¡Ole! 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 ¡Como lo vean en Sevilla, no lo vean en Sevilla! ¡Ole! 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 ¡Ole Se nos rompió un amor aquel un río tan grandioso Habá por hoy ese tío con tanta grandeza Y la cosa tan hermosa, pero a poco, no más, duro la flor Todo brinda de veras, me diventa de ti Con mucho tiempo Nos hemos recogido como si era Todos pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque uno no quiera Una mañana aquí A despertarnos Sentimos un fluido Y un seco Cerramos nuestras manos y pensamos Se nos rompió el amor De tantos años Se nos rompió el amor De tantos años De tantos años De tantos corazones Sin medida De tantos años De tantos corazones De tantos corazones De tantos corazones Se nos quedó un buen día En el invierno En el invierno En el invierno Y ya no pasamos nunca en el infierno, pero el infierno llega. Y ya no pasamos nunca en el infierno, pero el infierno llega. Y ya no pasamos nunca en el infierno, pero el infierno llega. Muchas gracias.